Esta noche en ATV Noticias, con un pie en Qatar, con alma, corazón y vida, Selección derrotó a Paraguay y disputará el repechaje por su parte al Mundial. Además, la ruta del crimen, Escolar se lanza de mototaxi en movimiento para evitar ser secuestrado. Y también, Aires de Libertad, Alberto Fujimori dejará el penal en cualquier momento e iría directamente a Centro de Salud. Gracias por ver el video.